Si tú quieres conmigo, dejemos de hablar conmigo Y si es lo que tú quieres, eso es lo que yo quiero Entonces comencemos desde cero No puedo evitar pensarte, yo solo quiero besarte No sé qué quieres y yo no quiero Entonces comencemos desde cero Desde lejos se ve, entre nosotros nada Una tentación que nadie puede tener Pasaremos a la siguiente fase Puede que tenga miedo al amor Pero tope mejor que ven, no sienta más temor Tú tienes ganas, ganas de olvidarte a mi cama, cama Tú tienes ganas, ganas, no lo deje pa' mañana, mañana Tú tienes ganas, ganas de olvidarte a mi cama, cama Tú tienes ganas, ganas, pero lo deje pa' mañana, mañana Tienes ganas, 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 ganas Y que me enseñe todo tu planeta prohibido Y yo quiero que sepas Que no tenerte es una condena Como un lobo bajo la luna llena Ahuyándote todita mi pena, nena Puede que tenga miedo al amor Pero esto me ocurre bien No sienta más de amor Tú tienes ganas, ganas De enfriarte a mi cama, cama Tú tienes ganas, ganas No lo deje pa' mañana, nena Tú tienes ganas, ganas De enfriarte a mi cama, cama Tú tienes ganas, ganas No lo deje pa' mañana, nena Si tú quieres conmigo Dejemos de hablar conmigo Yo sé lo que tú quieres Eso es lo que yo quiero Entonces comencemos desde cero No puedo evitar pensarte Y yo solo quiero besarte Sé que quieres y yo lo quiero Entonces comencemos desde cero Tú tienes ganas, ganas De enfriarte a mi cama, cama Tú tienes ganas, ganas No lo deje pa' mañana, nena Tu tienes ganas, ganas De enfriarte a mi cama, cama Tú tienes ganas, ganas, solo de que para mañana Tú tienes ganas, tú tienes ganas Tú tienes ganas, canta que vuela en la pista Que eso va a morir Tú tienes ganas, 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 ganas Tú tienes ganas, Martín Sengar Tú tienes ganas, tú tienes ganas Tú tienes ganas, ganas, ganas Tú tienes ganas, ganas, ganas